Vigilándote, vengo Tengo un salto de energía Y una milleta de flores Para aquellos sectores Que siguen la música mía Que huyen bien mi cantar No creo en la hipocresía Me llevo bien con los pobres Yo no creo en dictadores Que ruiden la vida mía Ni que no quiera tener Sin nada, cámara Sin nada Simplemente no entienden Las intenciones De mis palabras El mensaje de mi voz De toda forma hay que ser El mentiroso Y para eso El coro de mi canción Vigilándote Vengo como el águila Como el águila Vengo vigilándote 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 Vengo como el águila Vengo vigilándote Vigilándote Vengo como el águila Vengo vigilándote Vengo como el águila Vengo vigilándote Vigilándote Vengo como el águila Vengo vigilándote Vigilándote Vengo como el águila como el águila, como el águila, vengo vigilándote. Vigilándote, como el águila, como el águila, vengo vigilándote. Si no entiendes mis intenciones, no es para lo que va a ayudar. Vigilándote, como el águila, como el águila, vengo vigilándote. Vigilándote vengo como el águila, oh yeah, mira, mira tus penas. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Espero que nadie se canoje, se derrumba cualquiera lo lleva hasta la tumba. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Acechándose, acechándose, como el águila vengo vigilándote. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Mi caballero te lo digo, mira, no tengo, ya no tengo jamás. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Que si te conté que le puedo dormir aquí, oye, en quito te voy a buscar. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Acechándose, acechándose, como el águila vengo vigilándote. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Salsa. 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 Salsa positiva. Saludos por la rumba. Network. Y onda positiva. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote. Acechándose, 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 como el águila vengo vigilándote. Vigilándote vengo como el águila vengo vigilándote. Acechándose, 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 acechándose. Acechándose, 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 acechándose. Acechándose, 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 acechándose. Como el águila vengo vigilándote Como el águila vengo vigilándote Como el águila vengo vigilándote Como el águila vengo vigilándote